Eeeh, ¿y qué pasa esta olería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y estamos aquí en la carta estelar, porque vamos directamente a Nexus, ¿vale? Hoy No hay nada que hacer, es que simplemente al darle te envía ya directamente a ese planeta o a este, lo que sea Así que nada, vamos a ver, bucle interdimensional, no se sabe nada de Kade6 desde que se aventuró por su cuenta hacia un mundo desconocido Encuéntralo Pues, pues eso, pues vamos a buscar a Kade No sé dónde estará metido Kade, la verdad, no tengo mucha idea Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver dónde se mete aquí el compañero Kade Eeeh, no viene el caso, pero me tocan mucho los huevos YouTube, tío Tengo un vídeo aquí subido del... ...necesita a la vanguardia unida Mientras prepara el ataque contra el hombre impotente, iremos en busca de Kade e Ikora Por suerte hemos detectado una extraña señal del espectro de Kade Se emite desde un centauro llamado Nessus, y eso es raro Los centauros son grandes rocas situadas en los confines del sistema solar Ahí no debería haber nada Vale, Nessus es un centauro Es un centauro Y diréis que es un centauro, no lo sé, pero es un centauro Ojo Se ve bien Sabía que encontraríamos algo aquí Tenemos que encontrar un terreno elevado para ubicar a Kade Pues muy bien Muy bien, esto va a estar lleno de caídos o de enemigos de... De la Legión Roja O no sé, de algo Va a estar lleno de enemigos seguro No sé de qué enemigos, de caídos, de gente de la colmena O de los que he dicho Rastreando la señal de Kade Creo que detecto algo ¿Me está vibrando el mando? Trampa Vex Failsafe Trampa Vex ¿En qué nos ha metido Kade ahora? Algo está transmitiendo esa señal hacia el espacio Si lo encontramos, encontraremos a Kade Vale ¿Bajo por aquí o qué? ¡Hostias, qué guapo esto, ¿no? ¡Hostias! Oye, pues está muy bien esto Sí Sí, sí, sí Está bastante bien Tiene una vibración extraña el mando No sé si es por el Destiny o... O por qué El mando no debería tener ningún problema Bueno, supongo que será esa parte que vibraba raro, o no sé Vale, es por aquí Pues en principio no parece que haya enemigos La señal procede de esa nave, ruinas Vale, pues habrá que subir a esta nave Vale, aquí, ¿no? A ver, espectro Hola, ¿has venido a rescatar a la unidad Kade 6? Vaya, tú no eres Kade Kade 6 está atrapado en un bucle del teletransporte Está ahí, ahora allí Pero ahora está justo ahí, vaya ¿Se mueve? Vaya, qué... complicado Puedo ayudarte Pero lo haré de mala gana Perdona, ¿cómo dices? Te acabo de transferir sus nuevas coordenadas Contra mi voluntad ¿Qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo que nos estamos perdiendo ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Estás bien? Suenas un poco... rara Soy Failsafe, del Éxodo Negro Pero puedes llamarme Failsafe Amplié la señal de Kade 6 para que lo rescataran Y mira, aquí estáis Oh, ya veo Es una inteligencia artificial Y averiada Te he oído ¿Los centaunos no eran rocas heladas gigantes? ¿Cómo ha pasado esto? A tu servicio No sé si lo habéis oído Pero yo sí Se escuchan cosas No sé qué será exactamente Pero se oyen cosas Por ahí Vale, pues nos toca... Nos toca bajar A ver, voy a intentar bajar así Que vamos más rápido Joder, tanto daño me he hecho Madre mía No pensaba que me fuese a hacer tanto daño Vale Y seguimos cayendo por aquí Vale, listo Vale, ¿qué es todo esto, tío? No sé qué es todo esto ¡Hostias! ¿Quiénes son los Bex? No lo puedo comprender ¡Hostias! Vale, los Bex Estos son, pues... Pues otros enemigos, ¿vale? Los que faltaban por salir en el juego Los caídos Los caídos La colmena Los Bex Y la legión roja Pues estos eran los únicos que faltaban ya Vale Cuidado porque parece que van a venir bastantes, ¿eh? Parece que van a venir bastantes Lo estoy viendo ya Lo estoy viendo ya Vamos a tirar una granadita aquí Para ir calentando a esos Vale, 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 vale Te vas a morir Y vosotros, pues... También deberíais Hola, buenas ¿Mueres? Tú también mueres Tú también mueres Ojo que son unos cuantos y meten bastante Bueno, podrían meter más Pero... Meten, meten ¡Pum! Desde arriba Vienen malas, ¿verdad? Vienen más ¿Por dónde van a venir? Vale, por aquí ¡Ey! ¡Hostias! ¡Los Minotauros! Cuidado con los Minotauros Vale, el subfusil El subfusil destroza, ¿eh? Crack Eh... Vienen más, ¿verdad? Sí, vienen más Vienen más Si no son pocos Vale, ese Minotauro cae ¡Ey, ey, ey, ey! Goblin, Goblin He bajado un poco Vamos a activar aquí lo bueno Venga Vamos para allá Venga, 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 venga Venga, fuera Todos, todos fuera Todos fuera 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 Vosotros, vosotros Fuera Fuera también Vale, se me ha acabado la super Se me ha acabado la super Vamos a alejarnos un poco Que si muero tengo que repetirlo desde el principio A ver ¿Qué me he puesto? Me he puesto el subfusil sin querer Pensaba que tenía puesto el subfusil Y por eso he cambiado Vale Eh, hay más Hay más ¿Listo? Confío en que sí Vale, parece que sí Eh, ¿y qué le pasa a Key, tío? Un failsafe ¿Qué ha pasado exactamente? Key6 ha intentado manipular el sistema de portales Ahora está atrapado en un bucle no lineal En mi defensa Intenté advertirle No es un tipo muy listo Joder Ahí ha pillado Key, ¿eh? Esto no va bien ¿Cuánto tiempo llevas aquí exactamente? Lo bastante para ver a los Vex convertir este planetoide Aniquilar todos los organismos Reformatear moléculas Y digitalizar ondas cerebrales para su estudio Es un proceso fascinante Parece demasiado contenta Eh, sí Parece que no se va contenta Eh, desde aquí tengo que llegar Hasta aquí, supongo Vale Y desde aquí seguimos Vale, eso allí es un goblin Sí, era un goblin Hostia, si hay uno allí Oh, goblin Vale, esto creo que eran como francotiradores, ¿no? O algo así Eso parece Bueno, lo que parece es que hay muchos, ¿eh? Vale Mueres Mueres Uno menos Eh, son muchos, ¿eh? Son muchos los que hay ¿Otro ahí? Pero, ¿es el mismo que se... Que ha vuelto a aparecer, o qué? A ver Espero que no estén reapareciendo No deberían, ¿no? Sería... Sería muy raro que estuviesen reapareciendo Pero yo no lo descartaría Voy a bajar Porque ya no quedan muchos Eh, que he visto crack Vale Eh... Queda alguno más Sí Queda este que se estaba haciendo el tonto Eh... Y quedan más que están saliendo ahora Ese minotauro es... Es amarillo Da igual Le sacamos el subfusil El subfusil destroza aquí al que sea Si no es un cargador Ese... Dos ¿Dónde ibas? Ha ido a darme a él Y le he metido yo fuerte Vale, hay uno por allí arriba Que te he visto Crack Y hay aquí un goblin Que va a morir también Y tú Deja de... Esconderte Vale Me hacen falta balas ¿Se te da bien luchar contra los Vex? Mejor que mi tripulación No sé si me atrevo a preguntar Pero... ¿Qué pasó con la tripulación del Éxodo Negro? Solo mi oficial puede acceder a esos recuerdos Y está súper muerto Vale No sé qué será eso del Éxodo Negro Pero... Se ve que muy bien no les ha ido Vale Realmente creo que podríamos haber bajado Hasta aquí desde el principio Pero bueno Vale, parece que esto es para volver, ¿no? No sé si eso será para... Parece que es para volver No lo sé Pero tampoco lo voy a comprobar, vaya No lo voy a comprobar porque ahora mismo No tengo que volver Vamos a... Avanzar Vale Sí, muy bien Por un momento he pensado que llegaba Se me ha ido la cabeza, evidentemente Se me ha ido la cabeza Vale, llegamos aquí ¿Y qué es esto? Hemos entrado Estamos bien Claro Ahora que I6 no está lejos A mí me gustaría saber dónde estamos ¿Dónde nos hemos metido? Voy como... Voy como más rápido aquí, ¿eh? Voy bastante más rápido Creo que hay menos gravedad Parece que hay menos gravedad aquí Me ha arrastrado, ¿eh? Yo no me he movido Yo me he quedado quieto ahí arriba Y me ha arrastrado Vale Nuevo objetivo ¿Cuál es el objetivo? Defiendo a Kayid ¿Eh? ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Hostias! ¿Una Hidra? Kayid es uno de los mejores personajes del juego Sin duda A ver, le quiero lanzar Desde aquí no le puedo lanzar, tío Es que la super esta, tío No se me ha sacado, tío Están empezando a venir enemigos De todas partes Y voy a morir Voy a morir, voy a morir Regenérate ya la vida Tío, no se regenera la vida, ¿eh? Está costando Madre mía Hay enemigos en todos lados, ¿eh? Una locura Vale Voy a cargarme primero A los flojos, digamos Porque si no Si no voy a sufrir demasiado Me hace falta Me hace falta una pausa, ¿vale? Me hace falta rascarme la nariz Me pica la nariz, ¿vale? Pero no puedo, no puedo parar No puedo parar porque ya sabéis que aquí no hay pausa Aquí no puedes parar Hola Ven, 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 ven para acá Anda, ven para acá Que estáis muy pesados los goblin Y a ver Esta hidra Va a pillar Qué grande que hidra No se está enterando de nada Pero Ahí el tío habla de todo He saltado aquí porque había esto azul Que es un francotirador Sí, de hecho podría meterle con el francotirador Que lo voy a meter más daño Pum 440 y una Está muy lejos, ¿eh? Vale Esa última creo que no le ha dado Esa última creo que no le ha dado Vale, está a punto, ¿eh? Está a punto ya Un tiro más Listo Perfecto Perfecto Pero creo que tengo un enemigo detrás O al menos me lo marcaba Vale Vamos De prisa, venga No sé cuánto tiempo durará este portal ¿Qué? ¿Qué has? Silencio Calla, calla Es una larga historia Y parece que no sé lo que hago Pero sí O qué tal No importa Desconectar la energía En su punto de origen Debería romper el bucle Y sacarme del portal ¿Entendido? Dime que lo has entendido ¡Di algo! Vale, sí Lo hemos entendido, Kate Pero ¿cómo has? Pero es que no me has escuchado Supongo que por eso No le dejan salir De la torre Puede ser Puede ser Porque vaya Para una vez que sale Mirad lo que leía Madre mía Hay que ir a desconectar La corriente Para que Se detenga el bucle Yo me he enterado Ah, pero ¿qué pasa? Nos echa Sigue la misión Supongo Supongo que sigue la misión Pero sigue en otra parte Y por eso Nos ha oído así Directamente Vale, pues A esperar A esperar A ver a dónde nos lleva ahora Supongo que Estaremos en En el mismo Planetoide este ¿Cómo era? Nemesus ¿Cómo era? No da igual Estamos aquí, tío En Nesus Vale, nueva misión Seis Ah, pero ya es Ya es otra misión Vale, parece que La misión continúa Así que Continuamos nosotros también Por supuesto Eso ¿Eso era un enemigo? Efectivamente Son enemigos Sí Sí, son enemigos Escorria Escorria en barracuda Hostias Que me van a matar Hostias Cómo revientan Las motos esas ¿No? Que por cierto Yo ya las he estado Las he estado usando En la tierra Pero vaya Cómo me ha destrozado Eso en un momento ¿No? Joder Bueno, por lo menos Hemos pillado una ¿No? Que era el objetivo Y total Morir Da igual Así que ¿Por dónde es? Por aquí ¿No? A ver Dime que me va a ser útil Porque si no No creo yo Que me vaya a ser muy útil Aquí dentro O sí Realmente sí ¿El qué? Se llama Ah, joder Esto de aquí Es lo que me está Haciendo daño Joder Estaba diciendo ¿Quién me está atacando? Vale Para ir a toda hostia Esto está bien A ver, a ver, a ver Tío Me quiero poner aquí Vale Yo creo que para eso Estaban Estaban las barracudas Ahí Y también creo que Debería haber esperado A recuperar la vida Vamos a esperar ahora Vamos a esperar ahora ¿Vale? Voy a recuperar la vida entera Y volvemos a Volvemos a salir Vale, 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 vale Vale, voy a saltar aquí Donde sea A ver, tío Pero que no se queda En ningún sitio Que está cayendo Sin más, tío Está cayendo sin más Con la moto no podía Bueno, la moto sí Eso es una moto Con la moto esa No podía subir A ningún sitio Y saltando Me estaba cayendo De las rocas A ver Se puede ir así No es necesaria La barracuda Pero vamos más rápido Con ella A ver Desde aquí Hasta aquí Y aquí, aquí Vale Y ahora aquí arriba ¡Hostias! Vale Puf Hemos subido rápido Menos mal Vale Hostias Arpías Arpías Ahí están las arpías Vale Vamos a cambiar de arma Vale Cuatro tiros ¿No? Cuatro tiros Muere Cuatro tiros Muere Bueno Tres o cuatro tiros Muere Tres o cuatro tiros Muere Pero hay que dárselos Hay que dárselos Evidentemente No vale fallarlos Vale Fuera todos Vale Cuidado Que dispara Otra La última No, no es la última Parece otra más Y otra Oye, vais a dejar de salir Me gustaría avanzar de este punto Pero madre mía Cuántas salen Venga, venga, venga Fuera Buah, solo le he dado una Vale Fuera Listo Wow Ha costado Y me he quedado sin balas ¿Por qué Katie tiene tanto interés en Nessus? Oh, yo lo sé Vale En primer lugar Deja de escucharnos En segundo lugar ¿Cuál es la respuesta? Pero me pidió que no se lo dijera a nadie Vale Me estaba comiendo las armas Mientras hablaban Y venga Vamos a seguir por aquí El arma No Me estaba cambiando la armadura Realmente Vale Vamos a seguir por aquí Sí Otra vez Zona de reparación limitada Aquí van a salir de enemigos Alerta Amenaza Vex detectada Bloquean tu camino Al teletransportador De la unidad Que Detrás que eliminar ¿Fanáticos? ¿Esto que son los fanáticos? Esto no me suena No sé si serán nuevos Voy a morir Voy a morir Voy a morir Disparan mucho Disparan demasiado 20 bajas 12 precisas 3 muertes ¿Eso a partir de dónde? ¿A partir de la última muerte? Supongo No es fácil esto Vale Si entramos de nuevo En zona de reparación limitada Y me voy a ocultar Me voy a ocultar por aquí Son muchos Son muchos Y meten mucho Vale Mueren muy rápido Mueren muy fácil Pero hay que darle Madre mía Explotan entre ellos Y van muriendo Vale He visto que había soltado Uno por aquí Algo azul Algo azul Madre mía ¿Pero qué es esto? Aquí nos ponemos la super Y a destrozar ¿Eh? A destrozar ¡Pum! Pues ya está Fácil Bueno Fácil no Porque no los he matado a todos Pero Ya me entendéis ¡No! ¡Joder! Estaba a punto de darle otra vez No No, 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 no Déjame Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Déjame irme Déjame irme Déjame irme Déjame irme Uf No quería morir, tío No quería morir Que ya había pasado la primera tanda Vale Vale Los fanáticos estos Que vayan explotando Y vayan quitando a los demás Venga, venga, venga Uf Madre mía ¿Y tú? ¿Dónde vas? Vale, vienen más Vienen más Son muchísimos, eh Eso de ahí a la izquierda Ha sido una arpía Sí, efectivamente Ha sido una arpía Vale Fanáticos, explotad Fanáticos, explotad Por favor Explotad Fanáticos, por favor Gracias Nivel 11 Nivel 11 Lo tenemos ahí ya Seguimos subiendo Nivel 11 Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Qué locura, eh Esto es una maldita locura Vale Quedan unos cuantos goblins No sé si quedan fanáticos Hostia Se venía toda Hostia, eh Se venía demasiado rápido Vamos a pillar esto de aquí Y... No sé yo quién quedó ya Esto que se forma aquí, tío No sé qué No sé qué mierda será Pero tiene pinta de ser peligroso Vale El minotauro El minotauro El minotauro No va a caer, ¿verdad? No va a caer Sí, ha caído Con la última bala Perfecto Vale Quedan unas cuantas arpías por ahí Vale Arpías fuera Vamos a ir pillando balas Por aquí ¿Qué pasa? Estaba viendo ahí Disparados de todos lados Pensaba que habían salido Cerca Ya estos no son un problema Vale, ya estos no No son un problema El problema eran los fanáticos, tío Que eran muchos Y metían Metían muy fuerte también Me ha caído sin querer A ver, que no son un problema Pero tampoco hay que ir Aquí de sobrados Ni mucho menos Vamos a tirar una granada ahí Que vaya Que vaya levantando alguno Que otro No sé si habrá matado alguno La verdad no tiene pinta Pero bueno Vamos a matar a estos ya Y queda aquí el minotauro Y ojo el minotauro La que me ha dado La que me ha dado El imbécil del minotauro Venga, muere ya Uf Vale, parece que era el final Pensaba que esto de la destrucción total De los Vex Me ayudaría a superar La ausencia de mi tripulación ¿Y te ha ayudado? Pues no Pues muy bien Que no te haya ayudado Muy bien Sí Me parece perfecto ¿Este es el teletransportador Vex? Sí La unidad K6 lo quiere Deberías llevártelo Toma esa montón de chatarra Soy libre ¡Libre! A ver ¿Eres libre porque te he librado yo? ¡Lo habéis logrado! ¡Me habéis liberado! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¿Dónde estoy? Unidad Kade Estás cerca de los restos De mi célula de fusión Bienvenido al éxodo negro Donde se cumplen los sueños Vale, parece que ya puedo volver Únete con Kade6 Kade6 Veo desconocido a mis amigas Failsafe y su gemela malvada Failsafe ¿Cuál es la malvada? Si tuviera sentimientos Estarían heridos Habla como una máquina, tío A ver, habla como una máquina Porque es una máquina, ¿eh? También... También hay que decirlo A ver, ¿dónde estaba? ¿Esto está muy lejos? A ver, ¿no vienen ahora con las barracudas o qué? Por nerviosos a los Vex Y por nerviosos quiero decir Homicidas Me esconderé en el éxodo negro ¿Aquí? Pero... Mi casco está roto en 108 pedazos Hay 20 muelles enterrados ¿Y mi sistema de refrigeración? Soy un desastre Lo sabemos, Failsafe Aquí no hay nada, tío No, no parece haber nada ahí dentro Pensaba que a lo mejor había un botín o algo Soy yo, soy... La unidad, Kade Falso, quiero decir, cierto Pero atraes a muchos caídos hacia mí Maldita sea ¡Failsafe! ¡Me están disparando! Te recomiendo que no lo permitas ¿Me están disparando a... ¿A Kade? ¡Hostias! No será ese uno de los que está disparando ¿No? Creía que los Vex y los caídos se destruirían mutuamente en Venus Pero si no tiene ninguna gracia Hostia, pero yo no me tengo que enfrentar a ellos, ¿no? ¿O sí? Parece que sí Porque me está disparando Tiene pinta de que sí Voy a tener que destrozarlo Vale, pues... Allá vamos Venga, vamos Venga, 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 venga A ti te meto así Te meto así con la super Venga, 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 venga Me estás pillando, ¿eh? Estás pillando, máquina Me estás pillando ¿Dónde estás? ¿Ha muerto ya? Parece que ha muerto No lo sé No estoy seguro Dolly, muere ¿Eso es Kade? Joder, eso es un vándalo Joder, por un momento me había parecido que era Kade ¿Tengo que hacer algo más aquí? Wow, un capitán aquí Pasando, ¿no? Madre mía La que se está montando aquí, chaval Ah, ahora tengo que reventar al otro Hombre, lo ves ahora al otro Sin la super va a ser un poco más complicado También te lo digo Bueno, por lo menos no es zona de reaparición limitada, ¿vale? Así que Eso que Eso que tenemos Vale, eso sí Aguanta demasiado este Aguanta demasiado Creo que de hecho Le meto más con esto Le meto más con esto Wow Mete él también, ¿eh? Mete bastante Mete bastante Me va a matar Me va a matar Seguramente, ¿vale? ¿Qué pasa? Se ha movido allí De hecho Puede que este sea el mismo de antes, ¿eh? Que se haya transportado simplemente Y que no Lo hubiese matado yo A ver Dejadme a mí tranquilo, tío Los goblins estos pesados, tío Que estoy con el cerador este Que me va a destrozar A ver Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir Madre mía Ese Eso no se lo esperaba, ¿eh? Eso no se lo esperaba ¿Cómo lo he esquivado? Vale Tío, es que no No me recupero la vida, ¿eh? No me recupero la vida, tío Déjame en paz Quiero recuperarme la vida Vale, parece que ya me he podido recuperar un poco Me ha costado, pero Ya puedo recuperarlo Y ahora que puedo recuperarlo Vas a morir Vas a morir No, no, no Vas a morir Vas a morir Puedes destrozar con el subfusil Y con lo que sea ¡Fuera! ¡Uf! Ha costado, ¿eh? Ha costado ¿Y tú qué quieres? Fuera, tú también Y tú también, fuera Venga, vamos, vamos Vamos Paso, paso Paso ya de ellos Vale, me han dado un casco azul Bien hecho, failsafe Ahora los caídos no pueden alcanzarnos, ¿verdad? ¿Por qué no pueden alcanzarnos? Tal que no Eh... pues eso se va a caer Eh, date prisa Acaban de describir Cómo me arrancarán el cuerno de la cara ¡Qué hermoso cuerno! Alerte, que se ha detectado Somos nosotros ¿Dónde están? Igual es el objetivo Acabo con los caídos alrededor de Éxodo Negro Que son estos aquí, ¿no? Supongo Por cierto Yo estoy sin munición ¡Hostias! Pensaba que sería un capitán sin más Pensaba que sería un capitán sin más Y he ido yo ahí a destrozarlo con toda mi confianza Eh... toma, anda Vale, vale, vale A los capitanes estos Mejor se les saca de su fusil Y se les destroza Vale, igual no se les destroza Pero... Se intenta, se intenta Eh... ven aquí Escorias, venid aquí, ¿vale? Venid aquí, que me hace falta munición Y si os puedo matar y recoger algo de munición Pues perfecto Eh... zona restringida No me gusta eso de zona restringida No me gusta nada Oye, ¿cuánto...? Oye, oye, oye ¿Cuántos caídos van a venir de aquí? Y el capitán este también sigue aquí todavía ¡Fuera, escoria! A ver, ¿por aquí hay alguien? Por aquí arriba no hay nadie Pero por ahí abajo está lleno A ver, vamos a ir poco a poco A ver, fuera guijón Fuera guijón Fuera guijón Fuera todos los guijones estos Y por el otro lado hay más, ¿verdad? Por el otro lado hay más Joder, que no le doy, tío Vale Eh... Vamos a meterle aquí al capitán Y ya está El capitán tiene un escudo de la hostia, ¿eh? Vale Ha pillado bastante ahí Seguimos Seguimos reventándolo Venga Oye, estoy metiendo muy fuerte Y no le he bajado la vida, ¿eh? Oye, capitán Que te estoy metiendo aquí Y no mueres, tío No mueres ¡Vamos! Para acá, ven, para acá, ven, para acá Ah, pues si no vienes, mueres A ver, ojo Ojo, ojo Que es una zona de Spawn restringido, ¿eh? Y estoy pillando Vale, ya está Eh... Se han movido, se han movido Y yo me he quedado sin balas Normal, ¿cómo no me voy a quedar sin balas, tío? Si estoy metiendo ahí cargadores y cargadores Y no mueres A ver, venid, venid para acá A estos escorias los voy a matar así a puño Para quedarme con la munición Y no gastar yo de la mía Eh... Están arriba, ¿verdad? Venga, ¿a dónde ibas, Vándalo? ¿Dónde ibas? Venga, a todos estos los voy a matar así Y ahora el capitán ya verá lo que hago con él Eh... ¿Dónde está el capitán? Eh, ¿dónde se ha metido? Tío, acabo de ver al vándalo este que ha pasado por aquí Venga, espera Vamos a meter un puñetazo Que lo voy a meter yo también en ti Uff, está costando esto, ¿eh? Ese es el capitán No, eso es un vándalo sin más Eso es otro vándalo sin más Y aquí está el capitán Aquí está el capitán Eh... Que se va a comer una super Venga, te la vas a comer enterita Enterita, crack Te la vas a comer enterita No le quito nada, ¿eh? No le quito nada, ¿eh? No le baja la vida, tío Está como el de antes, tío Como el Vex de antes No le baja la vida, tío Vale, lo hemos dejado más o menos a la mitad Madre mía, me han dado lejísimos, ¿eh? Venga, venga Toma granada Toma granada, máquina Y tú ven para acá Ven para acá Que sois muy pesados todos los caídos ¡Qué pesados los escorias, tío! Fuera ya todos, de verdad Vale, aquí qué ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, te lo vas a comer entero Te lo vas a comer entero Venga, 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 venga Ven para acá, ven para acá Estamos ahí, estamos ahí ya, eh Está ya casi, está ya casi, está ya casi No te teletransportes Y no te pongas más el escudo Venga, vamos a meterle Ahí Un poñetazo fuerte No me mandas a ningún lado Has fallado Has fallado y has muerto Eh, me marca algo aquí ¿Coger qué? He cogido el cañón de no sé qué Vamos, vamos, vamos ¡Pum, cañonazo! ¡Pum, cañonazo! ¡Pum, cañonazo! ¡Pum, cañonazo! ¡Pum, cañonazo! Eh, menos mal que no es zona de reparación limitada Porque si no Estarían problemas ahora mismo Venga, alguien más Alguien más Ah, vale, que tengo ahí la munición del cañón Tengo suficiente Venga ¡Cañonazos! ¡A cañonazo limpio! ¡Uf! Listo Listo, por fin Me ha costado, eh Me ha costado, todo hay que decirlo Vale, reúnete con Kay Eh, estaba parado porque estaba viendo el tema del vídeo Eh, lo comenté antes Es un vídeo que no se ha publicado bien He subido el vídeo pero no se ha publicado No lo ha salido a nadie Es increíble Y lo voy a tener que volver Y lo estoy resubiendo y por eso Estoy atento a ese vídeo Es el de la Liga Masters de Liverpool El primer episodio Y es increíble que me haya pasado esto Pero eso sé Eh, eh, quieto, quieto Así que es cierto Habéis recuperado la luz No es que esté Celoso ni nada Pero Tómatelo con calma, ¿no? Me estás haciendo quedar mal ¿Qué diablos querías hacer con un teletransportador, Vex? Acercarme a Colmetarle un balazo En los sesos y luego Quise comerme un bocadillo Necesita algunos ajustes Curiosamente, la tecnología Vex No es muy intuitiva para el usuario Kay No puedes hacer esto solo ¿Quieres apostar? Aunque mates a Goul Cuando la Legión Roja abandona un sistema victorioso a uno No deja nada en pie Los cabal son tipos malos que hacen cosas malas Ya, lo he pillado Lo siento Pero no lo creo Los cabal, literalmente, arrasan con todo Tienen un arma que destruye astros Y apunta directamente a nuestro sol Vale, vale, calma, calma Se te va a fundir un circuito Zabala tiene un plan Y te necesita que ir Sí, claro Zabala siempre tiene un plan Pero a veces no es lo bastante Espera Zabala dice Que me necesita Es decir, ¿habéis oído esas palabras exactas? Salir de su boca Sí Así es Dime que lo has grabado Anda ¿Y Cora lo escuchó al menos? De hecho La perdimos cuando la ciudad cayó Nadie sabe dónde está Aio Allí es donde ella iría en busca de respuestas Eh, ehm Gracias Te debo una Pues bueno Parece que acaba la misión de hoy por aquí Hemos conseguido encontrar a Kay Lo hemos salvado El teletransporte VXS en el que estaba Y ahora a ver A ver qué es lo siguiente Vamos a verlo ¿Dónde estamos? A ver, a hablar ¿Cómo va a hablar? Hola, tú debes de ser colega de Kay Yo soy Faisy Es un placer conocerte en persona Y sé que vas para ahí Si vuelves con vida Y te daré encantada En tu investigación De los VXS Bueno, ehm He quitado el mensaje ese Quizá deberíamos haberlo visto Pero bueno Parece que Parece que la misión de hoy Acaba por aquí Y esto ya es para La siguiente En cada planeta, ¿no? Tenemos un Una persona con la que hablar Y aquí tenemos a Faisy Que es una máquina Pero bueno Igualmente es alguien Con quien hablar Y... Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Este episodio De momento Llevamos tres planetas Por así decirlo, ¿no? Y en cada uno de ellos Tenemos unos enemigos distintos, ¿no? En la Tierra teníamos a los Caídos En Titán teníamos a la Colmena Y aquí en Nessus Tenemos a los Vex, ¿no? ¿Qué será lo próximo? Pues no lo sé Pero ya lo veremos Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós